Hola gente, soy Majora, estamos en un nuevo video y vamos a reaccionar a la promo de Los Kichos of War 2023, que van a salir al final el 4 de mayo, así que vamos a reaccionar al trailer, bueno, teaser, promo, mini trailer, como sea, donde a ver si nos dan el horario, bueno, va a ser en Nickelodeon USA o en Nickelodeon Estados Unidos, así que bueno, empieza con un pibito que está como, que paja este juego de mierda, así que vamos a empezar. If you dare to dream it Yo, this is a dream, this has always been a challenge Ahí lo de siempre, ¿no? El coso severo que le tiro a todo el mundo que, no sé, boludo, como, no sé, boludo, yo creo que llego a ir ahí, por ejemplo, me invitan por alguna X razón algún día y me tiran a esa mierda y yo no sé, boludo, no sé si eso sale, como te tenés que bañar 10 veces, no sé, boludo, ¿cómo se llama? Kiwi, no, Kiwi, no, ¿cómo es que se llama eso? Tiene un nombre, bueno, ya, ya, como sé. Bueno, ahí dijo, coming this March, así que va a salir en enero, gente, como ya habíamos dicho, por seguro tenía una duda de más, 4 de marzo, y bueno, acá está el coso del reloj de arena, el pibito como que, eh, vamos, esto me emocionó, estaba así como chabón y, eh, que lo odio. Y bueno, nada más, acá sale 4 de marzo, y, uy, no, 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 pará que la caiga, casi pongo cualquier cosa, boludo, qué sé, pongo, eh, bueno, igual, si si eso tiene copy, se corta ahí un segundito y ya, pero bueno, lo subió Graham Clips, así que un saludo para él y le doy like, eh, no suscribimos también, vamos a ayudarlo. Eh, bueno, nada, ahí ya nos dieron el tema del mini teaser, el mini promo, eh, pero bueno, nada, simplemente dice que viene marzo y mostró todo el tema, ah, el Slimer, el Slimer, y quién van a estar, va a estar ese Javi Style, creo que va a ser uno de los que va a estar, va a estar 4Town, la de Thumbly Improved, la música, eh, y demás, pero bueno, poco más, no mencionaron nada sobre The Mighty Movie, ni acá en el training, tampoco en, en el tema de, el wiki fandom de, de Kichu's Awards, porque bueno, igual eso tampoco se había mencionado, eh, creo, anteriores en The Movie, ya creo que eso todo salió como eran rumores y demás, o no sé quién carajo lo dijo, pero como que lo dijo un día antes, entonces como que, vamos, loco, va a salir, pero a la vez había como miedo de si sale o no sale, así que espero que sea así esta vez también, que haya como miedo, pero que un día antes, un tipo venga y nos diga, no, si va a salir, pero igual tenga miedo, duda de si no va a salir, bueno, espero que sea así, espero que sea igual o mejor que la anterior vez, así que bueno, el 4 de marzo, gente, que todavía queda más de un mes de espera, así que, bueno, nada, ese día, obviamente, cae sábado, así que ese día, nadie sale de casa, nadie se junta con nadie, ese día, todos en casa, a esperar el teaser, a esperar, a ver los Kichu's Awards, eh, bueno, ya dije, ni que hoy es el día 6, bueno, cuando salga el tema del horario, voy a hacer un video también especificando la hora de cada país, porque pone que son las 9 de la noche, o la estadounidense, bueno, acá ponele que serán las 8, las 7, en Colombia otra hora, en Chile otra, y etc, así que, entonces, ese día todos vamos a estar así, ahí prendidos a Poe Patrol, al teaser, al Kichu's Awards, así que bueno, nada, también leí que Poe Patrol va a estar nominado a un premio, que es de mejor serie que te enseña, mejor serie de enseñanza, o algo así, no me acuerdo bien, pero bueno, nada, espero que les haya gustado mucho este video, esta reacción que fue chiquitita, pues bueno, nada, 20 segundos, tampoco había mucha información, más de la que ya sabíamos, y bueno, el tema del live, nada más, y bueno, nada, gente, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado mucho, uy, Dios, espero que les haya gustado mucho este video, nada, gracias por verlo, los quiero un montón, y nos vemos en la próxima.